Uno de los estudios más importantes en el tema Acción y pensamiento del nacionalsocialismo de 1942 de Franz Neumann obra inmediatamente traducida del inglés al castellano en el 43 la relevancia de este dato tiene que ver en que se analizan elementos reaccionarios en el concepto de comunidad organizada y sobre todo se menciona en este libro, en el de Neumann que el nazismo, perdón, se menciona en este libro que el nazismo es la comunidad que diluye al estado racionalizado burgués temas que peligrosamente se necesitan en la propuesta peronista antes realizada para la escuela de Frankfurt, hablar de crítica en la exterioridad para evitar la contaminación de la totalidad es un contrasentido la misma experiencia personal de un porjaño y adorno les hace experimentar la contradicción en sí mismos ellos saben bien que ese espacio de exterioridad es una abstracción y no alcanzarían a expresar el nivel de contradicción de la sociedad de clases por ello es que no abandonan la dialéctica por ejemplo, la razón instrumental es inherente a la razón ilustrada por ello la dialéctica de la ilustración de este modo, descartar totalmente la razón sería desechar los elementos mínimos de emancipación del proyecto ilustrado esto último lo desconoce Busser cuando dice para Jorge Heimer y Adorno la razón ilustrada es la expresión reductiva patológica y mítica de los meros instintos que aseguran la sobrevivencia del sistema la reducción de toda razón a la mera razón reproductora o razón instrumental positivista, antiética, antimetafísica, formalista Osvaldo Ardiles, ya que es el último autor que comento a pesar de estar en el subsector populista de la ambigüedad abstracta como lo define Cherruti le dio más seriedad al tema de la teoría crítica y tuvo la apertura de conocer el marxismo crítico no para recuperarlo tampoco para trabajar los elementos dialécticos de la modernidad quizás hace parte un trabajo sobre la obra de este pensador para encontrar los alcances de su obra en 2001 declara ellos tenían una distribución de actividades Dussel, Scanone y Osvaldo Ardiles sobre esta distribución de actividades comenta esto el reparto de tareas era el siguiente dentro del grupo Dussel atacaba el marxismo Scanone buscaba la apertura y yo me beneficiaba con ella ni Dussel, ni Scanone nunca me presionaron para que dejara esto Dussel me decía bueno, vos tenés otra visión del marxismo desarrollala yo tengo la versión soviética es la que conozco y ataco vos tenés otra vos venís de Alemania escribila sin embargo sin embargo puedo suponer que el trabajo de Ardiles sobre un marxismo crítico tenía que ver con la duda que despertaba la fascinación hacia esta herramienta o sea, Ardiles se preguntaba ¿por qué le gusta tanto a la gente el marxismo? que para él y Dussel tenía poca valía y además el marxismo era eurocéntrico cito eso es una cita de Ardiles cuando le preguntan ¿por qué el marxismo no tuvo tanto influencia en la Argentina? esto es muy discutible por eso lo puse el marxismo triunfó porque fue el camino más corto hacia la modernidad referiéndose a Latinoamérica en cambio en Argentina encontramos otras vías de acceso precarias a la modernidad es decir no jugaba la carta histórica de la desesperación que otros pueblos tenían allí era el marxismo o la nada en cambio acá o sea en Argentina el marxismo era el marxismo o el bifo el marxismo o la casa propia el marxismo o el título de mi hijo país de migrantes con cierta movilidad social con posibilidades que permitían cierto ascenso social no era el país de la desesperación de los indígenas y de tantos otros lugares que en la lucha por el marxismo pudieron respirar acá se respiró de otra manera y de muchas maneras nuestros abuelos encontraron otros caminos que los indígenas no lo vieron ni lo verán nunca para concluir puedo decir que los miedos de Horkheimer eran fundados la teoría crítica le funcionaba bien al pensamiento no dialéctico para descartar cualquier forma de marxismo tampoco era toda la teoría crítica como sería el caso de Franz Neumann o de un estudio sobre o de un marguse como razón y revolución lo que ellos investigaban sobre la escuela de Frankfurt del mismo modo no se obtenían los mismos resultados al transitar por el pensamiento de Walter Renz y Amir ya que recupera radicalmente el marxismo solo le servía a la filosofía de la liberación en este subsector solo le servían aquellas posturas que más claramente criticaban la caricatura en que se habían vuelto algunas formas y errores del pensamiento marxista en un lenguaje no dialéctico gracias aplausos voy a leer el texto para que sea más corto la teoría crítica entiende el mundo social dado en todas sus contradicciones para poder detectar las posibilidades de su cambio de ahí que las reflexiones sobre el arte contemporáneo deben reconocer el rol contradictorio del mismo por una parte como factor de estabilización social el arte como factor de estabilización y a la vez como lugar donde aún puede nacer resistencia contra la total administración del mundo en la presente ponencia insistimos en el potencial utópico del arte buscando responder a la pregunta por la posibilidad y las perspectivas de un arte contemporáneo crítico primer punto arte como crítica en adorno ya la compañera Claudia hizo referencia un poco en forma poco amplia a las consideraciones estéticas de adorno espero que no sea muy redundante porque voy a exponer yo pero más bien puedo hacer complementar las referencias en dialéctica de la ilustración de Horkheimer y adorno a la odisea a la odisea de Romero demuestran la tendencia del arte de convertirse ya en la antigüedad clásica el instrumento de la ilustración del poder de la razón subjetiva puesto que el héroe de la misma época por lograr vencer todas las potencias míticas gracias a su astucia humana se revela como prototipo del individuo bogués de su dominio subjetivo sobre la naturaleza externa alienándose de su propia naturaleza interna en lo que respecta a la modernidad esta misma tendencia es analizada en dialéctica de la ilustración en relación con la industria cultural en la que el arte como arte ligero se ha convertido en mercancía como dicen los autores en duplicación ideológica en dosis reproducción de las proyecciones sueños y deseos de sus consumidores con un bajo nivel de apreciación artística para lograr una aceptación masiva si por una parte el arte pertenece a la ilustración por otra parte se opone a ella como dicen se dice en la dialéctica de la ilustración solo las auténticas obras de arte han podido sustraerse a la industria cultural ahí quedaría la pregunta en que consiste esta autenticidad del arte han podido sustraerse a la industria cultural a la pura imitación de lo que ya existe de acuerdo a la teoría estética de Adorno cita el arte es la promesa de felicidad que se rompe el arte es la promesa de felicidad que se rompe es una promesa que debe entenderse no como consuelo sino como crítica de la vida alienada y falsa es en el arte donde Adorno ve aún fuerza de resistencia contra la racionalización total del mundo posibilidad de transformación social el arte auténtico para Adorno tiene un doble carácter en relación a la vida el arte es autónomo separado de la sociedad y a la vez un hecho social parte de la sociedad es autónomo porque sólo así puede hacer visible la naturaleza opresiva de la sociedad es social porque nace y toma sus contenidos de esta misma sociedad así las obras de arte están ligadas a la vida tanto por lo que tienen en común con ella como por lo que negativamente critican la alienación la falsedad manteniendo su autonomía la relación del arte con la vida necesariamente no es una relación de reconciliación sino de tensión y crisis permanentes la autonomía del arte no debe confundirse con la subjetividad del artista la crítica de la estética del genio se articula en Adorno partiendo de un replanteo de la concepción kantiana como crítica de la idea de una expresión inmediata de la subjetividad del inconsciente del artista en la obra de arte considerando que el sujeto individual está determinado hasta su más interior por la sociedad Adorno critica la estética del genio en la tradición del romanticismo la concepción del arte como algo meramente espontáneo involuntario inconsciente como ideología burguesa el arte moderno según él no puede mantenerse como un refugio irracional dentro de un mundo racional un refugio fuera de las mercancías la autolimitación del artista es necesaria para que ya no se perciba la obra de arte de acuerdo al modelo de la propiedad privada como algo propio de quien la produjo como objeto sino más bien para que se la reconozca como sujeto al transponer el artista su subjetividad individual a la obra de arte sometiéndose a las necesidades de la misma se salva se salva la idea utópica de una subjetividad supraindividual y libre de pretensiones de dominio y el artista como dice Adorno se convierte en lugar teniente del sujeto total social del artista en contra del arte comprometido Adorno en la teoría estética se viala que si el arte se convierte en instrumento de evaluación social se regresa al mismo control dominante contra el que el compromiso pretende luchar no es el falso compromiso sino el contenido de verdad el que permite que la obra de arte tenga un efecto estético sobre la sociedad para Adorno el arte es social porque se opone a la sociedad una oposición que solo adquiere cuando tenga autonomía mediante su mera existencia el arte está criticando la sociedad su autonomía apunta en una dirección negativa hacia ella a esa crítica social muda está ligada la autenticidad del arte es el contenido de su verdad antes atrás de su enigma para su receptor frente al arte afirmativo y mercantilizado por un lado y el falso compromiso del llamado arte comprometido por otro lado el arte no tiene otra opción que negarse a sí mismo convertirse en lo contrario de sí en anti-arte en arte que se llega a la comprensión cómoda del receptor un arte de asio a convertirse en mera distracción reflejando lo absurdo del sufrimiento de la vida cuyo horror no debe disiparse en una imagen bella y armónica sino que debe permanecer en la disonancia de partes que no llegan a unirse el arte no nos salva del abismo del sufrimiento sino nos abisma en la ausencia de salvación del mismo el modelo de tal arte negativo lo ve adorno principalmente en la prosa de Kafka y Beckett así como en la música dodecafónica de Schoenberg son auténticas obras de arte enigmáticas en cuanto a su contenido de verdad al que solo se le puede llegar por medio de la comprensión filosófica o sea su interpretación crítica segundo punto la cuestión de las vanguardias artísticas la idea de vanguardia en adorno está ligada a la autenticidad del arte como arte autónomo es un arte resistente a su instrumentalización ya sea como mera mercancía propia de la industria cultural o comprometiéndose políticamente al subordinarse a la dirección de un partido político frente a esta postura postura de adorno se ha opretado la falta de categorías propias en su pensamiento estético para interpretar otra alternativa otra alternativa a la producción autónoma de obras de arte que no fuera la industria cultural y el realismo socialista oficial fue en las artes plásticas y la arquitectura a finales del siglo XIX con el Art Nouveau a principios del siglo XX con el futurismo cubismo y constructivismo donde la utopía de restituir la unidad entre arte y vida de hacer valer la promesa de felicidad del arte con respecto a la totalidad de la vida adquirió una forma de manifestación más fuerte buscando la fusión de lo bello con lo útil y el acercamiento del arte a la artesanía la misma utopía se descargó con toda energía explosiva a finales de la primera guerra mundial en el dadaísmo y posteriormente en el surrealismo acompañados por manifiestos literarios y rompiendo las fronteras entre las artes estos movimientos artísticos en particular el dadaísmo y el surrealismo frecuentemente han sido calificados como barbarias así Bueger Peter Bueger en su teoría de la vanguardia un libro digamos clásico sobre el tema de las vanguardias artísticas mediados de los años 70 considera un hito en la historia del arte crítico el ataque de los movimientos artísticos de dadaísmo y surrealismo contra la autonomía del arte y su empeño radical por reintegrar el arte en la vida diaria son aspectos sustantivos de las normas y estilos establecidos en la institución arte que serían cuestionados de manera fundamental por la barbaria artística ampliación de procedimientos artísticos hacia la introducción de objetos de la vida diaria collage redimates de Jean etc repudio a los conceptos de genio y los sublime sustitución de espacios tradicionales de exhibición como museos galerías salones por lugares alternativos como cabarets reuniones informales publicación de manifiestos y almanacas carteles publicitarios a través del efecto de shock transformación del receptor pasivo contemplativo y acrítico en receptor activo el análisis de burga de los movimientos bancadistas históricos llegan a la conclusión del fracaso de su intento de forzar la reconciliación del arte con la vida una falsa superación de la institución arte como dice él siendo su crítica absorbida y recontextualizada en el discurso del arte oficial y domesticada y mercantilizada por la industria cultural como sus obras no lograron hacerse ampliamente comprensibles para sus receptores distanciaron el arte aún más de la vida cotidiana suscitando con ello más bien una imagen hermética y elitista del arte contemporáneo muchas de las ideas del dadaísmo y surrealismo fueron retomadas después de la segunda guerra mundial sobre todo en los años 1960 y 70 Virgo habla al respecto de neobanvarias cuyos intentos de repetir según él de repetir el proyecto de las tecanas vanvarias de superar la autonomía del arte sólo pueden repetir el fracaso por haber perdido su valor provocativo para la institución arte que sobrevive gracias a su capacidad de absorber cualquier crítica y hacer la suya en oposición a esa postura de Burgo el foster intenta demostrar que con la neobanvaria la crítica del arte autónomo ha alcanzado una nueva calidad foster considera que la neobanvaria actúa recodificando la temprana vanvaria a través de la reconstrucción logrando lo que antes no se podía concretar la ruptura con la institución arte así que el fracaso de la vanvaria histórica no condena como lo postula Burgo a todo el arte posterior a ser esclavo de la institución arte sino que su efecto de una simultaneidad de procedimientos y estilos artísticos radicalmente diferentes simultaneidad de eso incluyen la posibilidad de un retorno del objetivo crítico original vanguardista como acción diferida de cara a las tareas del arte contemporáneo inspirando una crítica más fundamental manifestada la primera vez por la neobanvaria de los años 1960 y siendo teóricamente infinita haciendo referencia a los años 1960 como movimiento vanguardista más radical se puede considerar a la internacional social situacionista internacional situacionista cuya vida dada de 1957 a 1972 recibida incluso en el contexto político más que en el artístico debido a su papel importante influenciar fuertemente la cadena de protestas en París de mayo de 1968 fue radicalmente vanguardista por cuestionar la obra de arte en el sentido clásico de objetos producidos para exposiciones museos y espectadores pasivos y convertir la vida misma en arte superar al arte dentro de la vida cotidiana la ruptura con el arte institucionalizado fue un proceso progresivo y culminó en la renuncia de los miembros de la IES de la institución internacional situacionista a cualquier tipo de carrera artística las ideas centrales de la IES se refieren a la construcción de situaciones que implican una revolución de la vida cotidiana acciones supersivas contra la sociedad del espectáculo la sociedad del espectáculo un libro digamos famoso de aquellos años de Debré el hacer valer la contraposición del homo ludens al homo económicos de la subjetividad y el juego al mundo mercantil y del consumo importante en este contexto es la reapropiación del espacio público para la experiencia sensual la distorsión o en francés de tourment de su uso original para lograr un intercambio comunicativo que se opone al intercambio de mercancías como los resultados de tales acciones subversivas tienden a ser absorbidos con el tiempo por el espectáculo hay que crear cada vez nuevas situaciones con el afán de detectar posibilidades de un arte contemporáneo crítico podemos resumir las experiencias de las vanguardias artísticas en el sentido de que la revuelta al interior del arte incluso si se articula explícitamente en forma política solo es percibida por la misma institución arte y cabece defectos sociales y políticos fuera de sus límites sabiendo de esta ineficacia la sociedad capitalista tolera la revuelta cultural o artística lo que Marcuse denominó tolerancia represiva como lo demostró el movimiento situacionista el arte puede adquirir el carácter de una crítica política solo si sobrepasan los límites de la institución arte y penetra en el espacio público aún al riesgo de no ser percibido como arte el arte crítico como acción subversiva en el sentido situacionista está consciente de sus límites no busca lograr cambios políticos sociales a gran escala sino impulsar y reforzar cambios en las prácticas cotidianas de los individuos distanciando sus gustos comunes y populares de la lógica del consumo manipulado y del espectáculo es la perspectiva de la vida cotidiana no de expertos de arte sino de personas comunes la que define el lugar y el momento de cada acción se desdibujan las fronteras entre arte y política el arte se vuelve política y la política se vuelve arte podemos hablar de resistencia intersticial en el sentido de estrategias y tácticas de grupos e individuos para desemantizar una esfera pública que consideran injusta ilegítima moviéndose por entre los bordes del poder instituido redireccionando su sentido la multidimensionalidad perdón la unidimensionalidad bueno término de Macuse ¿no? como unidimensional del sistema cultural panóptico de su poder haciendo referencia a Michel Foucault no están perfectamente blindados y no han podido pasar en silencio la necesidad humana de una resematización de las imágenes culturales establecidas en la cual el arte en general en la cual al arte en general le corresponde un papel central debido a su capacidad de crear nuevos símbolos de la utopía de una vida feliz en este sentido se pueden buscar las posibilidades de utilizar el espacio institucional la cultura de masas y los gustos comunes como auténticos caballos de Troya bueno voy a hacer quisiera terminar la presente ponencia con una referencia a lo que ha sido calificado como quizá el nuevo campo más alabado del arte de los últimos 20 años es una cita y suele denominarse arte comunitario o arte de la comunidad surgido primero en Reino Unido Estados Unidos para extenderse con el tiempo hacia muchos países del mundo incluyendo los de Latinoamérica las raíces de esta nueva forma del arte crítico están en los años 1960 y principios de los 1970 las prácticas conceptuales performativas del arte los murales callejeros y el arte de acción de aquella década se asocian con el activismo político de los nuevos movimientos sociales como feminismo ecologismo grupos étnicos culturales inmigrantes etcétera propiciando una deriva hacia dos ideas clave la idea de que el significado del arte debe encontrarse en el contexto físico o social y no en el objeto autónomo y no en el objeto autónomo y por otra parte el nuevo interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra esas ideas implican una redefinición de los conceptos de artista y de obra de arte la negación del papel del artista como agente aislado delegando gran parte de sus funciones tradicionales al grupo comunitario la negación de una obra de arte distanciada de la realidad social transformándose la obra en un proceso de interacción social las indias que tradicionalmente separaban al artista y la obra de arte de los receptores quedan desdibujados generándose situaciones concretas de procesos sociales abiertos un ejemplo del arte comunitario en México si sería el último representan las experiencias del muralismo comunitario en las regiones autónomas zapatistas en Chiapas mostrando claramente el potencial crítico del arte contemporáneo a diferencia del movimiento muralista histórico de principios del siglo 90 hasta los años 50 el muralismo comunitario en Chiapas no se funda sobre trabajos de pintores individuales sino más bien colectivos y la responsabilidad de la promoción e impulso de la pintura mural ya no cae en el Estado como es bien conocido desde 2001 los zapatistas rompieron toda relación con el gobierno mexicano en 2003 se fundaron los caracoles las cinco regiones zapatistas de las cuales cada una cuenta con su junta de buen gobierno como máximo órgano político administrativo integrado por los representantes de los distintos municipios autónomos y orientado en su forma de gobernar por el principio ley mandar obedeciendo es necesario mencionar que todas las realizaciones de murales requieren de su autorización por parte de la junta de buen gobierno y son encargadas en algunas ocasiones por la misma junta en otras ocasiones se deben a iniciativas propias de colectivos comunitarios destacan principalmente en la actualidad dos experiencias de modos de realización de los murales comunitarios en Chiapas una experiencia está relacionada con el nombre de Gustavo Chávez Pavón es responsable de la mayor parte de los murales colectivos en el Caracol de Oventic zona de los altos de Chiapas los murales son decoración de clínicas escuelas y otros edificios zapatistas en algunas ocasiones Chávez Pavón tuvo que realizar la producción mural sola pero en otros logró la conformación de colectivos comunitarios todos los diseños lo que es importante todos los diseños y bocetos también en los casos que son de su autoría individual se aprueban colectivamente y es en el proceso de realización cuando se incorporan los demás integrantes de un equipo mural la realización de murales la acompaña pedagógicamente con charlas y talleres con la otra experiencia es la del colectivo Pintar Obedeciendo coordinado por Sergio Rocheco Valdés está conformado por jóvenes de profesiones ajenas a las artes visuales que se entienden como promotores o sea facilitadores o habilitadores que animan a pintar a lo largo de múltiples experiencias desde 1998 el colectivo Pintar Obedeciendo ha variado el número e integrantes y su método de trabajo se ha ajustado y afinado consistiendo actualmente en varios pasos primero la consulta a la comunidad para aprobar o no la obra mural y en caso positivo definir el lugar y la temática a pintar segundo la realización de una convocatoria en la comunidad para integrar el equipo de realización con la mayor cantidad de personas posible tercero la participación de todos los miembros del equipo en la elaboración de bocetos ambos casos son ejemplos de un espacio artístico bueno termino con una cita de Cristina y Juan González que ha trabajado sobre el muralismo comunitario en Chiapas entonces son ejemplos de un espacio artístico que es expresión es comunicación es medio educativo es elemento de delimitación territorial y de demarcación social que en el movimiento zapatista ha sido de una riqueza inmensa bueno con eso termino muchas gracias entonces gracias gracias de todos esta buena discusión estoy en el caso un rato o están ya desmayando me diría un poco no sé me gusta no hacer los ponentes no sé quien quiere empezar gracias gracias a Silvana le quería hacer una pregunta bueno lástima que no podamos quedar a hacer un seminario para escuchar realmente analizar el poema porque es fabuloso todo el trabajo el libro además que habría que estar penetrado en el ejercicio ese como se abre porque el recuerdo que yo tengo del poema original es que es más corto por ejemplo puede ser no no es que hay distintas versiones ah está bien es fuertísimo la experiencia de escucharlo y tiene tanta o sea se abre en tantas direcciones tiene una poética fabulosa yo lo único que te iba a preguntar era un concepto que vos dijiste no del poema porque no no se puede que vos hablaste del clamor de la justicia perón entonces me gustaría que explicara esa situación a Claudia le quería decir que me hizo llorar porque la verdad voy a decir los ejemplos que mostraste son son impresionantes sobre todo esa autonomía de ese empoderamiento digamos popular que hay en ese pueblo que toman la decisión de adoptar de poner el nombre me pareció fabuloso y por momentos a lo mejor no estoy segura me parece a mi que en la serie en la que vos lo ponés yo conociendo tanto de la estética en la serie no estoy segura de que Salcedo integre esa serie o sea hay como hay un hiato entre las dos en la relación aunque el tema de la conciencia histórica y de la memoria es muy importante y a David sí tengo algunas cosas para puntualizar porque yo he estudiado mucho a Dulce y además conozco a Adriana Artini y a Robert Archerwood y a todos ellos son informados en ese grupo de la memoria y entonces a veces es difícil claro si uno pone los textos parece que hay tantas contradicciones y tantas y por momentos me parece un poco lineal por ejemplo hay un mito importantísimo que usted no menciona y es que Dulce después que se viene a mí en México se puso a estudiar a Marx y cuando empieza en el 85 a escribir sobre Marx se había ido a Alemania a leer los textos y escribe sobre las cuatro redacciones capitales y escribe hacia un Marx latinoamericano entonces uno puede sostener tan digamos idealmente una una posición antimarxista en Dulce lo que Dulce hizo fue una lectura original gravísima por otra parte porque no creo que haya nadie que haya podido hacer ese ejercicio salvo Garzano que hoy se mencionaba pero realmente lo que ha hecho él es un trabajo de protección y lectura incluso comentando los otros textos así metálicos ¿no? es cierto que él parte de una formación que quizás ese sea el único elemento que se puede mantener a lo largo de su obra que es que carece de un punto de este cultural y sobre ese esa mirada desde el principio también está la crítica del antocentrismo entonces lo que él ha ido haciendo es ir o sea ha ido sumándole elementos hacia esa posición y yo no yo no me animaría a decir que no tiene contacto con la escuela de Frankfurt es cierto que no es un heredero es cierto que para él Juan Bucano no respeta la pantalla crítica en la escuela de Frankfurt no para nada pero SIGMA sostiene un punto de vista crítica que para mí yo eso lo he escrito y lo he publicado el punto de vista crítica es el iniciático de Horkheimer del texto teoría tradicional y teoría crítica y que usted dice que está mal identificarlo con las víctimas en realidad es el lugar de la crítica el lugar de los que sufren las consecuencias de ser la exterioridad del sistema y desde ahí ese es el único punto de vista crítica la crítica no está en la cabeza de lo intelectual y eso lo dice claramente Horkheimer y ese es el punto de vista crítico para mí entonces para mí sí es un representante de lo que podríamos llamar la teoría crítica en la Argentina o sea perfectamente porque es una proyección original aun cuando a él no le resulta una tradición que sea parte de su cambio porque no lo es pero ese punto de vista crítico para mí es fundamental y otra cosa que también lo acerca de alguna manera es el diálogo con la ética del discurso o sea si ahí tenemos también en otro arco de lo que él se llama nuevamente la segunda que nació la tercera nación de la escuela de Frankfurt bueno él tiene un diálogo muy fructífero con la ética del discurso porque él se apropia de la ética del discurso o sea él no niega las categorías de Habermann-Gapel lo que él hace es ponerlas subordinadas a una serie de otras puntualizaciones que tienen que ver con el punto de vista de la periferia y de la crítica al egocentrismo entonces no me parece que se puedan hacer lecturas finales de esa tradición por otra parte sí le recomendaría que no se que no se use más el texto del asio-cherubio porque ese texto realmente es muy limitado es fruto de una interna o sea la verdad o sea es muy argentino todo eso y o sea tiene que ver donde estaba donde estaba cada uno en el 75 cuando los echaron del país y cada uno se tuvo que ir con la suya y llegaron acá a México y esa realidad de alguna manera estuvo latente hasta que Horacio Echeluti publica su filosofía de la liberación y marca todas esas diferencias pero ellos mismos invadieron esas diferencias entonces no me parece que si tengo una que mencionar que como como sostenido actualmente conduce su su posición respecto al marxismo de la urs cuando él tiene un libro gigante sobre marx o sea el marx que hay que mencionar de dulce es la última versión que dulce de dulce porque Echeluti quedó en otro lado esas divisiones que eran producto también de su en su momento del enojo que había determinado un grupo con el peronismo que había generado también la de peronismo militar o sea el triple A básicamente que es la que le ocurrió a él lo que eran los sectores de la extrema de Echeluti y tampoco se puede decir que Rodolfo Cush esté adentro de la filosofía de la liberación Cush nunca estuvo dentro de la filosofía de la liberación o sea Cush es un elemento totalmente ajeno de la filosofía de la liberación para pensar como no le importaba ninguna liberación de nadie al que apelan algunos a posteriori porque son sectores más conservadores y entonces arman un endamiaje a propósito con eso exógeno pero la filosofía de la liberación de alguna manera acompaña a la filosofía de la liberación y a la sociología de la dependencia en América Latina y ahí Cush no tiene nada que ver más allá de que se pueda hacer una lectura interesante del tema de las raíces y no sé qué que todo eso es Heidegger pero eso no tiene nada que ver con la filosofía de la liberación y hoy en día también estaría o sea cada vez todo un tema a discutir si existe la filosofía de la liberación quizás el único que lo sostenga sea Duce porque lo viene bárbaro pero la verdad es que y es Canone porque nunca más hizo nada o sea interesante entonces bueno más vale que se agarran de un mote para que haya una filosofía de la liberación existiendo existiendo como tal no hay encuentros de filosofía de la liberación hay encuentros acerca de el estudio de lo que fueron cinco textos de un tipo hace 30 años pero entonces no me parece finalmente que sea orgánico ese corpus que usted ha organizado y la manera en la que lo no sé cómo venía esta esta cuestión vamos a hacer un trabajo colectivo yo sé que la palabra de colectividad tiene muy mala prensa actualmente pero es que tanto es un trabajo colectivo que da como resultado realmente una cosa es masísimo y este trabajo reivindicado de de comunitario que rompe la idea por decir de la distancia quienes la producen y quienes la disfrutan yo creo que produjeron y disfrutan y ahora no las van a conocer o sea la ponen en común creo que muchas cosas es nada más una sensación como no entendí muy bien acústicamente que me parecen ejemplos rescatables los dos y continuables del trabajo colectivo ah bueno ok es decir que es una reivindicación de lo colectivo en función de de vamos de un conocimiento nuevo y de el nombre de las generaciones de vencidos pues si o sea muy bien y bien interplaceado es una mejor también no sé lo digo lo que es exclusivo es la reivindicación de algo que restituye la voz y que restituye una memoria y que restituye un derecho de seguirlo diciendo pero no es derecho no un motivo para seguirlo diciendo y que que bueno que haya sido así y que nada tocaba a mí el testigo eso gracias 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 ¿y vas a contestar? no voy a hacer contestar ¿o puedo llevarlo también a la señora? si está bien por favor nada más te pones con tus comentarios una sobre lo que dijo Silvana y también gracias a lo que dice Benio en su papel de trabajo yo creo que uno de los mejores ejercicios y esto han dicho muchos filósofos que han traducido para ser buen filósofo es traducir por ejemplo él también se ve que nos decían oye espero no los abogados es posible que lo produjo casi todo Macuse al alemán Macuse siendo el origen alemán escribió casi todo en inglés y se ha conocido como Alfred y me contaba que hay pocos ejercicios filosóficos tan serios como traducir de alguna manera es más difícil aunque parezca para mucha gente con trabajo secundario casi ayudante obviamente no es dueño exactamente así que no es que no es así no es